¡Suscríbete al canal! 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 Sabe a otro chocolate blanco No sé si era el Nestlé Pero bueno, está bueno Sé que todos los chocolates de blanco están buenos No sé si es El Milk Bar Del Nestlé O el de Mercadona Que no sé si será Marta Cintado Me imagino Pero lo dicho, sé que todos los chocolates blancos están buenos No, si es verdad que uno están más buenos que otro Pero están buenos